Megadeth al estudio, después de su reciente premiación en los Grammy Awards número 59 en la cual le pifearon con la canción de Monsters Puppet de Metallica cuando se fueron a buscar el premio, pero bueno En fin, la agrupación del colo podría entrar a la sala de ensayos este 2017 para grabar un nuevo álbum, según afirma David Hallison en una entrevista reciente A David le preguntaron sobre la posibilidad de que elaboren un nuevo CD para Megadeth, trabajo que continúa a Distopia, lanzado en enero del 2016 Sin dar más detalles, David dijo La recepción de Distopia fue tan buena que haremos algunos meses más de gira, pero estoy seguro de que en 2017 pasaremos a grabar un nuevo álbum Será un año grandioso, fueron sus palabras ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más